Hoy se cumplen 10 años desde que Regina Martínez fue asesinada en Jalapa, Veracruz. El trabajo de la periodista originaria de Rafael Lucio se centró con interés genuino en las comunidades marginadas. Escribía sobre corrupción gubernamental, violaciones a los derechos humanos, abuso de poder y la estrecha relación entre el crimen organizado y actores políticos. Su pluma fue incómoda y valiente, documentando el violento Veracruz que muchos callaban por miedo. Recordemos que durante el gobierno de Javier Duarte, 18 periodistas fueron asesinados, incluido Rubén Espinosa. Su asesinato hirió profundamente al gremio periodístico y, por supuesto, fue un mensaje contundente y violento. Augurio de lo que se avecinaba. Hoy recordamos que la violencia con la que silenciaron su trabajo permanece impune, sostenida en versiones oficiales que desviaron siempre la atención del periodismo crítico y veraz que ejercía, que exhibía a los poderosos. Y es que en un país donde las injusticias solo incrementan, la verdad, documentada como lo hacía Regina, es necesaria. Actualmente, la impunidad sigue generando campo fértil para hacer del ejercicio periodístico una labor peligrosa e intransitable. Recordar a Regina Martínez y su trabajo es honrarla. Que la memoria resignifique su vida. Hoy, a 10 años de su asesinato, la exigencia por justicia continúa.